A esta primera sesión de este año de Jueves de Patrimonio Cultural. Es un proyecto, como ustedes recuerdan, que lo iniciamos el año pasado y bueno, pues este año estamos otra vez aquí presentes para hablar del patrimonio de nuestra ciudad. Siguiendo la orden del día, doy uso de la voz a nuestro expresidente, el doctor Eduardo Velasco Briseño, quien nos hace el favor de acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Y obviamente le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro Eduardo Padilla Casillas. Muchas gracias, doctor Adriana Regasura. Y bueno, el día de hoy, este jueves 28 de febrero de 2019, en el marco del Jueves de Patrimonio Cultural, tenemos el tema, la Catedral de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, el maestro Eduardo Padilla Casillas. Y esta sesión se sujetará al siguiente orden. Apertura de la sesión, presentación del presidium, la presentación del conferencista, la participación del conferencista, entrega, reconocimiento, avisos y clausura. Me voy a permitir presentar, como ya ustedes lo saben, a la doctora Adriana Regasura, vicepresidenta de la Junta Directiva de esta casa y coordinadora de este proyecto Barros Fundacionales de Guadalajara. Al maestro Eduardo Padilla Casillas, invitado de la casa y conferencista de esta noche. Y ahora me voy a permitir hacer una breve semblanza del currículum, una semblanza muy, muy, muy corta, muy sintetizada del maestro. Él es egresado de la primera generación de la ECRO, fue docente en el seminario-taller de restauración pintura mural de la ECRO desde el año 2006 hasta el año 2008. Desde ese mismo año y hasta la fecha, forma parte del equipo de profesores del seminario-taller de restauración de pintura de caballete de la ECRO. También desde el año 2006 es docente en la asignatura de Teoría de la Restauración II en la misma institución. Entre los años 2013 y 2014, fue coordinador general en la restauración de pinturas en lienzo pertenecientes a la diócesis de Tepic. Es egresado de la maestría en ciencias de la arquitectura por la Universidad de Guadalajara en la generación 2014-2016 y es miembro del seminario de pintura berreinal del Museo Regional de Guadalajara. Cedemos el uso de la voz al maestro Eduardo Padilla Casillas. Bueno, de antemano muchísimas gracias por la participación y para no demorar en el tema. Bueno, la Catedral de Guadalajara. La Catedral de Guadalajara, para no irme hasta los tiempos antidiluvianos de Adán y Eva. Bueno, la parte principal de la construcción de la Catedral de Guadalajara va a ser construida y edificada a lo largo del siglo XVI y concluida a lo largo del siglo XVII. Bueno, es en esta época cuando el interior estaba, digamos, distribuido de espacios compartidos. Es decir, de manera rápida les puedo comentar, por ejemplo, al interior de la Catedral de Oaxaca o la Catedral de Puebla, o como todavía se puede ver en la Catedral de la Ciudad de México, con el coro central al centro. A los lados, todos los retablos barrocos, en las naves laterales, donde se encontraban las cofradías. Y en el fondo, la Capilla de los Reyes. Digamos que esta es la configuración novohispana de nuestra Catedral, que va a sobrevivir hasta principios del siglo XIX. ¿Qué va a pasar en particular en el siglo XVIII? En el siglo XVIII vamos a tener noticias ya en particular de nuestra Catedral. El interior ya tenía varios, mucho tiempo, muchas décadas de inhumaciones que se estaban haciendo en el interior. Ya las noticias nos están diciendo que se expide muy mal olor, tanto en la mañana como en la noche. Los sepultureros se están quejando precisamente de que cuando tienen que quitar las losas para levantarlas y volver a hacer una nueva inhumación, tienen que hacer hacia los lados la tierra podrida y, sobre todo, restos de mortajas y de cajones antiguos, sacarlos a la calle para quemarlos, para poder poner uno nuevo. Posteriormente, siguen haciendo este trabajo de inhumación por mucho tiempo. Estamos hablando del año de 1778 y se están quejando mucho de eso. ¿Qué también está pasando hacia finales del siglo XVIII? Las confradías están dejando de funcionar, por lo tanto, los retablos barrocos están dejando de tener uso, función y, sobre todo, mantenimiento. Para principios del siglo XIX, la situación es todavía un poco más agraviante. Es entonces cuando el obispo Cabañas, hay que darle el reconocimiento, va a impulsar una gran renovación neoclásica del interior de nuestra Catedral. Va a ser un proyecto prioritario. Había otras cosas que también eran muy necesarias a hacer. Es más, hasta si uno revisa la documentación, pueden ser necesariamente más importantes que la renovación interior. Pero recordemos que estamos en una época en la que es la transición de un país nuevo hispano a la época independiente. La identidad en este momento está siendo de mucho valor. Es entonces, precisamente, cuando se va a hacer un comité, de hecho, por varios miembros del Cabildo, que va a impulsar toda esta renovación. Vamos a tener como nombres principales, a lo largo de todo este proceso, Diego Dranda Carpinteiro, que hace a mediados del siglo XIX va a ser nombrado el obispo de la ciudad. Vamos a tener otra persona muy importante que, digamos, va a ser la función de tesorero, que va a ser Manuel García Sancho, que tenía la canongía dentro del Cabildo de la fábrica material. Vamos a tener, de repente, muchas más personas que van a aparecer, por ejemplo, José Simón de Uria o Rafael Lomo Bono Tobar, que van a tener distintos cargos en el Cabildo metropolitano de esta ciudad. Y todo este comité va a impulsar esta transformación. No va a ser inmediata, va a haber muchos hechos políticos sociales que van a estar, digamos, retrasando este proyecto. Perfecto. En 1822 ya se están dando las noticias de que los retablos barrocos están siendo prácticamente devorados por los insectos. Entonces, en realidad, entrar a principios del siglo XIX a la Catedral de Guadalajara era más bien como, a veces yo me lo imagino en muy opinión personal, más bien como un museo del horror, más que un espléndido espacio barroco como ahorita nosotros lo estamos como visualizando. Podemos ver, por ejemplo, el retablo barroco del altar de los reyes de la Catedral, recientemente en su máximo esplendor por la restauración, el altar del perdón, la iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán. O sea, realmente ver maravillas, ¿no?, a la visión en época actual. Pero en aquella época debe haber sido una pretensión, francamente, muy distinta. Estamos también teniendo una renovación social por parte de la academia que está introduciendo el estilo neoclásico. Para no entrar, digamos, tantos en detalles, es precisamente en 1822 que se va a hacer el primer intento que va a hacer que el cabildo esté un poco más satisfecho con las ambiciones sociales que están teniendo en el momento y artísticas. Y van a hacer una pequeñita renovación alrededor del altar mayor que va a ser precisamente la instalación del púlpito, perdón, del púlpito, que para muchos, me incluyo yo, es uno de los mejores púlpitos que conservamos en el país. El juego de ambones y los retablos laterales que son hechos en alabastro. Cabe hacer aquí la nota que pareciera, pareciera por la calidad de la talla y de las piezas de bronce que estamos viendo en estos elementos de arquitectura, que son obra europea, pero no, son hechos aquí. O sea, no le pedían absolutamente nada a los trabajos en marmolería nacionales a lo que se estaba haciendo en el extranjero en esa época. Bueno, va a ser precisamente esta primera renovación lo que va a satisfacer las aspiraciones artísticas y va a ser hasta el año de 1827 cuando va a arrancar el proyecto. Bueno, en aquella época va a estar aquí en Guadalajara un magnífico arquitecto, José Gutiérrez, y él se le va a encomendar este proyecto. Bueno, va a ser precisamente en qué consistió, bueno, a grandes rasgos, la eliminación del coro central, la eliminación de todos los retablos laterales y la ampliación de la catedral hacia el paño de la calle que da actualmente el liceo, con la construcción de un nuevo coro y nuevas dependencias laterales, incluidas un subterráneo que une la ante sacristía con un salón lateral que se llama La Chocolatera. Y es precisamente en la parte de abajo, en este doble nivel, porque sí tiene dos pisos, donde se va ahí a hacer la clavería de la catedral. Bueno, va a arrancar precisamente la obra en 1827, el 19 de febrero. En este mes de febrero no es, digamos, una casualidad, precisamente es uno de los aniversarios de la catedral, su bendición. Y los retablos de piedra de Huentitán van a ser concluidos en diciembre de ese mismo año, de 1827, por José Gutiérrez. Aquí les traje una imagen de una pintura que se encuentra en la parroquia de Lagos de Moreno, precisamente del prebendado en aquella época, Diego Darán de Carpinteiro. Y este es precisamente uno de los retablos que va a construir precisamente José Gutiérrez con piedra de Huentitán. Aquí es interesante ver exactamente de dónde vienen los modelos. José Gutiérrez, como ilustre miembro egresado de la Academia de San Carlos, va a aprender mucho de los modelos que se van a tener de la Academia de San Carlos de Valencia. Si uno hace un poquito el rastreo de los dibujos que están en la Academia, va a llegar precisamente a algunos modelos que trajo Manuel Tolsa de la Academia de San Carlos de Valencia. Y ese es un proyecto de retablo en el clásico que hizo uno de los académicos de España, que es precisamente J. Sorio. Y podemos ver precisamente estas similitudes, de hecho más bien es casi igual, el retablo de la Catedral de Guadalajara, al diseño de 1700 de finales del siglo XVIII de la Academia de San Carlos de Valencia. Es precisamente cuando se terminan estos retablos que es lo que va a pasar un poquito. Bueno, los oficios de la catedral se van a sacar de la misma, se va a cerrar precisamente para la obra y se va a trasladar al Templo de la Merced. Aquí es importante este detalle porque la sillería barroca que hizo Manuel de la Gándara en el siglo XVIII no desaparece. La desmantela un proveedor de carpintería y benestaría que se llama Luis Montsiváis y la va a desmantelar de la catedral y se la va a llevar al Templo de la Merced. Entonces, es a partir de esa sillería barroca que va a tener todavía su devenir histórico a lo largo del siglo XIX instalada en el Templo de la Merced. Los órganos, famosos órganos que hizo José de Nazar también en el siglo XVIII, van a permanecer hasta el siguiente año todavía en las tribunas del Coro Central. Retrasaron un poquito, digamos, este proyecto de la remoción de los órganos. José Gutiérrez, a partir de este punto, va a empezar con la ampliación de la catedral hacia el paño de la calle. Va a demoler algunas dependencias que ya había construidas tiempo anterior. Va a hacer la cimentación de lo nuevo y va a llevar la obra hasta el primer nivel. Va a construir también, evidentemente, el subterráneo de la clavería y la fachada de la antesecristía de la catedral. Él va a tener problemas con el cabildo por lo siguiente. El cabildo quería que la obra avanzara mucho más rápido. Entonces, le contrataron a otro numerario de la Academia de San Carlos, que era José Mariano Domínguez de Mendoza. Pero él tenía conflictos con él por estatutos de la academia. Traducido en tiempos, uno era titulado y, digamos, el otro no. No estaba habilitado para construir, pero no tenía, digamos, la formación completa. Y ahí tenían su pugna. Él, digamos, que no le pareció estas circunstancias y decide abandonar la obra. Él entabla también un pleito con el cabildo. La obra de la catedral se va a suspender por algunos meses, no demasiados. Inclusive, en esta época de suspensión de obras, seguían comprando y acarreando piedra y seguían pagando a los, ¿cómo se dice?, a los que escudan en la noche, a los veladores. Y es precisamente cuando se termina este litigio con José Gutiérrez que la obra la va a retomar por completo José Mariano Domínguez de Mendoza. José Mariano Domínguez de Mendoza, precisamente por las obligaciones que tenía ante el cabildo y también ante la academia, tiene que hacer nuevos planos y los ajusta a su propio criterio. Bueno, aquí estamos teniendo precisamente un levantamiento más exacto del diseño de los retablos de José Gutiérrez. Aquí tenemos precisamente un recibo de honorarios de 1828, que le pagaron 150 pesos en esa época. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, al retomar la obra José Mariano Domínguez de Mendoza, ahora sí, se van a desmantelar los órganos, se va a impulsar de nuevo la construcción y va a llevar la construcción al levantamiento del segundo piso y de la construcción de la cúpula. Aquí es importante mencionar que también se está trabajando en el sagrario metropolitano, entonces las obras están dirigidas bajo el mismo arquitecto, con el mismo proyecto, y es difícil saber exactamente, al leer los documentos, qué es de la catedral y qué es del sagrario. Lo que sí sabemos es que esta cúpula va a ser terminada en 1831, porque es muy interesante ver las facturas de las partes metálicas de la cruz, los proveedores, los precios, cuánto costó, la compra de los mosaicos, todos los operarios que trabajaron tallando la piedra, la ornamentación, etc. Va a ser precisamente bajo Mariano Mendoza que se va a hacer el diseño de la ornamentación de todo el interior. Bueno, Mariano Mendoza se va a llegar de varios recursos para completar el proyecto. Uno de ellos va a ser que, si bien a José Gutiérrez le encargaron el diseño de una sillería nueva para la catedral, es precisamente este diseño el que inspiró en un primer inicio la sillería, que es la sillería de la iglesia de San Francisco, que se encuentra en Querétaro, y esta sillería de madera la hizo el mismísimo en su taller, Francisco Eduardo Tresguerras. Solicitaron a Querétaro, a un proveedor, un pequeño plano de la sillería, un dibujo, y de hecho en la documentación que hay de esta época de la catedral está el costo del tubo de metal con donde mandaron los dibujos, el recibo del envío, etc. Y una carta muy interesante donde dice que para la catedral de Guadalajara quieren una sillería de este tipo. Bueno, José Gutiérrez ya les platiqué que va a tener este problema y en los nuevos planos que presenta Mariano Mendoza es muy importante señalar que va a presentar nuevo diseño para la sillería, pero si comparamos precisamente el diseño que va a hacer Mariano Mendoza de la actual sillería de la catedral de Guadalajara y la seguimos comparando con la que hizo Tresguerras, vamos a ver que sigue teniendo muchas similitudes en lo que vendría siendo, por ejemplo, los modillones entre sitial y sitial, la planta baja, los respaldos ligeramente planos, el mismo diseño de la sillería alta con la baja, etc. Bueno, si la comparamos con la actual vamos a tener los mismos elementos reinterpretados, evidentemente, pero vamos a tener los mismos modillones, los mismos repaldos, la misma lógica de arriba y abajo. Entonces, esto es interesante porque ubica también a Mariano Mendoza no nada más como arquitecto sino también como diseñador de muebles. También es otra cosa muy interesante para destacar, es que esta sillería, diversos cronistas, historiadores, de repente dicen que es una sillería estilo imperio, que es una sillería estilo neoclásico, que es una sillería romántica, que es una sillería estilo romántico interpretado imperialmente, pero exactamente sí tiene elementos neoclásicos porque tenemos los elementos como el entablamento, vamos a tener guirnaldas, vamos a tener pebeteros, pero si comparamos con los muebles neoclásicos de la época, por ejemplo, Luis XVI, no son para nada parecidos, o sea, tienen los mismos elementos formales, pero si los comparamos no cuadra, digamos. Si los comparamos con otro tipo de mobiliarios más romanticistas de estilo imperio, imperio napoleónico, híjole, también nos queda esta sillería debiendo al estilo imperio en su diseño. Pero, ¿cómo se estaban haciendo los muebles también en aquella época? Porque en aquella época, con las carestías en Alemania y con tantos problemas sociales que hubo allá, se desarrolló un estilo muy austero que solo utilizaba madera que se llama Biedermeyer. Entonces, si comparamos los muebles Biedermeyer con la sillería de la Catedral de Guadalajara, hay muchísimas similitudes. Entonces, eso es interesante porque es una sillería estilo Biedermeyer. Hay muchos muebles que de repente uno ve en lugares históricos que son estilo Biedermeyer, pasan un poquito desapercibidos. Por ejemplo, la maestra de la Fira en el archivo histórico de la arquidiocesis de Guadalajara tiene un secretario Biedermeyer, que es precisamente de los que también hicieron en esta época para la Catedral, y son muy parecidos. Entonces, no es la sillería neoclásica como otras que existieron, por ejemplo, en el Coro Alto de la Iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México o la que existió en la Basílica de Zapopan, que son completamente neoclásicas. No es una sillería barroca como la que vemos en la Catedral de Puebla o en la Catedral de la Ciudad de México. O sea, es muy distinta, tiene un espíritu muy distinto, todo el estilo Biedermeyer, es una cosa que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y sobre todo es la más grande y la más completa que se encuentra en el occidente de México. Esta sillería va a ser concluida precisamente por un evanistero, que fue el mismo que desinstaló la de Francisco de la Gándara, la va a concluir precisamente en 1832 Luis Montsiváis. Bueno, aquí les voy a platicar otra cosa. Esta también es la cúpula de Mariano Mendoza. Bueno, una vez que se terminó, digamos, que la parte de piedra, vamos a tener que se van a hacer dos talleres de carpintería. Bueno, es uno, pero dirigido por dos personas y digamos que se van a repartir el trabajo. Uno va a ser Luis Montsiváis, él va a ser, digamos, a grandes rasgos, para que ubiquen qué elementos son los que él va a hacer. Él va a hacer las tallas finas, va a ser la sillería, va a ser los entarimados de madera, nuevos que se pusieron, que de eso solo sobrevive uno que está en la rectoría de la catedral. Va a ser esta balaustrada que va a inspirar a muchas iglesias del occidente del país. Va a ser también las balaustradas que hubo en el presbiterio. En fin, otros elementos, digamos, que finos en su talla. Y va a participar junto con él otro carpintero llamado Ignacio Enríquez, que se va a encargar precisamente de la elaboración de los pórticos internos de madera, que son las puertas de acceso del interior, y va a ser las cajas de los órganos. Los órganos. Los órganos los van a desmontar. Mariana López Elizalde, que era el organero que contrataron, presupuestó el traslado de los órganos de Nazarre Barrocos todavía hacia el nuevo coro, en 2,750 pesos. Pero siempre hay algún detallito, ¿verdad? Mariano Mendoza, las nuevas tribunas del coro para alojar los órganos, las diseñó más chiquitas. Se le olvidó un pequeño detalle, yo creo, el tamaño de los órganos de José Nazarre. Entonces, él dice, ¿saben qué? Los tengo que ser más pequeños y los trabajos se van a hacer más caros. Le aumentó mil pesos a la cuenta en 3,750. Y encargó nuevas cajas a Ignacio Enríquez. Entonces, la carpintería de esos órganos nuevos, digamos que un alma barroca, ya disfrazados de unas cajas neoclásicas, más bien Wiedermeyer un poquito, va haciendo juego a la sillería, van a ser hechas precisamente con Ignacio Enríquez. Un poquito antes de que se empiece a terminar el proyecto, Luis Monsiváis desaparece como un mes antes. En ese mes, Ignacio Enríquez hace algunos detalles que dejó sin concluir Luis Monsiváis. Y de las últimas cosas que se hicieron fue el laqueado de la sillería. Va a ser precisamente en este punto de la obra cuando van a suceder dos cosas bastante interesantes. Una, el retablo barroco de la Catedral de Guadalajara, el altar mayor, el famosísimo altar de plata. Ese altar no va a sobrevivir del todo a esta transformación. Es interesante ver la documentación porque compran nueva plata, la plata antigua la funden y la venden, y de la plata de la alfevería nuevo hispana, solo conservaron los cuatro frontrales de los cuatro altrares, el templete y los agrarios, pero vueltos a adorar, los enderezaron, les pusieron las cositas que hacía falta, en fin. Les hicieron muchas cosas que ellos juzgaron que hacían falta, y todo lo demás de plata lo hicieron nuevo. Lo mismo va a suceder con este famoso cuerpo de luces de la Catedral de Guadalajara, todos los candiles también van a ser filtrados por este nuevo estilo neoclásico, y van a contratar a un personaje muy importante que se llama José María de Uriarte, y él, más que pintor, se dedicaba a la ornamentación de edificios, entonces él le va a dar los terminados a la Catedral. ¿A qué me estoy refiriendo con terminados? Bueno, a los enjarres, los enlucidos, las yeserías, pintura mural decorativa, y todo el dorado interior. A él también le van a encargar el juego de pinturas que va a lucir la Catedral de Guadalajara a partir de esa época. Bueno, esta es una fotografía histórica bastante interesante, porque nos revela precisamente este pórtico que hizo Ignacio Enriquez, que después fue removido, pero esta era la entrada de la Catedral de Guadalajara hace 1888. Esta fotografía la mandó sacar Francisco Eresi Cárdenas precisamente para mantener el recuerdo de cómo había sido la entrada principal de la Catedral antes de instalar el órgano tubular que se encuentra en este sitio. José María de Uriarte, como pueden ver, aquí son las pinturas murales decorativas del interior. Se tiene noticia de que hay algunos marmoleados, no son muy explícitos en el lugar en el que se encontraban. Probablemente hayan estado en los guardapolvos. Acaba de mencionar que la pintura de la Catedral no es el blanco liso que tenemos hoy en día, sino que tiene algunos cambios de tonalidades. Debe haber tenido un blanco azulado, un beige, un blanco más mate, en fin, para precisamente dar volúmenes y sombras al interior de la Catedral. Es precisamente, él también ejecuta estas pinturas decorativas que se encuentran en la bachada interior de la Catedral, a los lados de este pórtico. Bueno, él va a hacer precisamente toda la ornamentación interior, incluida la pintura. Los últimos tres años de su vida los va a dedicar precisamente a la Catedral y también va a estar haciendo lo mismo en la parroquia vecina del Sagrario. Esta es una reconstrucción hipotética, algo cercana a la fachada que le hizo al órgano de Nazarre, Ignacio Enríquez. Ustedes han de preguntarse, bueno, ¿de dónde saqué? Bueno, el devenir histórico de este órgano en particular es particular. Con el tiempo va a ser modificado varias veces y al final va a ser cambiado por otro, por el que vemos, por ejemplo, en la entrada actualmente. Y los franciscanos lo compraron y ya estando en la Basílica de Zapopan también desaparece. Y la fachada va a ser transformada en un retablo de la capilla doméstica de la planta superior. Entonces, aquí tenemos precisamente estas secciones laterales y la central del órgano mayor de la Catedral de Guadalajara. Aquí tenemos precisamente los mismos tallados que vamos a encontrar con este otro, algo parecido. El órgano chico de la Catedral de Guadalajara, el órgano de Nazarre, va a ser donado después, posteriormente, al Sagrario Metropolitano. Y es por eso que ambos tienen, pues, muchas similitudes formales, como estas hojas de acanto, las rosetas, las pequeñas perforaciones en estas secciones. Aquí tenemos también las mismas. Bueno, también hubo en aquella época un taller de escultura de un señor llamado Víctor Enocuña, que el tiempo se encargó un poquito de quitarle un poco la fama. Con el tiempo, muchas de sus esculturas fueron atribuidas a otros. Y bueno, a lo largo de la investigación que hice para mi tesis de la maestría, encontré lo que vendría siendo los recibos de todas las esculturas de la Catedral de Guadalajara, hechas en su gran mayoría, precisamente por Víctor Enocuña. Todas las cosas que les estoy platicando que se hicieron en la Catedral, como pueden ver en esta paleografía, fueron supervisadas por don Manuel García Sancho y Diego de Aranda. Precisamente fue el 15 de mayo de 1833 que Víctor Enocuña hizo el recibo de 23 esculturas para el interior de la Catedral, prácticamente casi todas. La titular fue la más cara, costó 400 pesos en el proyecto original. En el recibo, Víctor Enocuña es muy específico en decir que es 400 pesos, pero que salía en ese precio porque le habían solicitado, digamos, más nubes y unos querubines más de la composición original que él había planteado. Entonces, por eso costó 400 pesos. Esta es precisamente la imagen titular de la Catedral de Guadalajara que hace Víctor Enocuña de nueva, cobró 400 pesos por hacer algo nuevo, no es, no tiene, en realidad ya al final se concluye que no tiene absolutamente nada de origen nuevo hispano y se coloca precisamente en este reportario ornamental en la tribuna superior en el coro de la Catedral de Guadalajara. Aprovecho esta imagen, pueden ver aquí las vidrieras pintadas que tuvo en esa época la Catedral de Guadalajara, hechas también, no eran vidrios emplomados de fábrica, digamos, con plomo, como se pueden ver hoy en día, pintados y horneados, sino son vidrios, pero pintados, o sea, con pintura, pintados. Desafortunadamente, las fotografías, como son ventanas, no alcanzamos a ver exactamente qué tipo de tema tenían, pero se supone que tenían precisamente una alegoría confirmando a la Asunción, seguramente a algunos ángeles. Lo que sí se alcanza a ver son estos zarcillos de acanto, los recuadros y sobre todo aquí la paloma del Espíritu Santo en la parte superior. Aquí también podemos ver los ornamentos en pintura mural que va a hacer José María de Oriarte, precisamente para esta sección del coro, completamente academicistas, la leyenda que tenía, él también va a pecar todo lo que es la hoja de oro, va a hacer las pechinas con los cuatro evangelistas de la cúpula, en fin. Victoriano Acuña va a hacer también San Joaquín y Santa Ana, el resto de las esculturas cada una, las cotizó en 150 pesos cada una, como que llegaron a un acuerdo como en serie, o sea, todas 150, ni más ni menos, todo es el mismo precio cada una. Entonces, de él van a ser precisamente San Joaquín y Santa Ana acompañando a la Virgen de la Rosa. Va a ser el juego de virtudes, va a ser la virtud de la humildad, de la pureza, la fe, la esperanza y la caridad, y va a ser también San Pedro y San Pablo que se encuentran al fondo del coro. Va a ser en el acomodo que a él le pidieron inicial para estos altares de José Gutiérrez, a San Martín Obispo, acompañando a la Virgen de Guadalupe, junto con San Clemente Papa. Si ahorita están, estas están separadas, están en distinto altar, pero si las juntamos, vamos a ver que está el colorido, aunque ya no es precisamente la capa pictórica la original, pero más o menos nos da la memoria del colorido que desde siempre han tenido. Entonces, son bastante homogéneo el conjunto. También en la documentación están, digo, no es un dato que tengo fresco, pero está el quien hizo el dorado de las ráfagas, quien hizo la ráfaga, etcétera, etcétera. Las memorias financieras de ese proyecto son muy, muy, muy detalladas de quién hizo qué, cuánto costó, en qué día y en qué semana terminaron. Es muy detallado todas las memorias. Va a ser también las esculturas en blanco de San Jerónimo Cardenal, San Agustín Obispo, de San Ambrosio y de San Gregorio. Y también va a ser la escultura de Señor San José. Todas estas, cada uno, por 150 pesos. Estas esculturas tardaron un poquito en ponerlas, las pusieron hasta 1833. Desde diciembre del 27 que estaban hechos los retablos neoclásicos en piedra. Es interesante ver que las esculturas barrocas las desmontaron de los retablos y las intervinieron, a qué me refiero con esto, las hicieron, digamos, más neoclásicas, más sobrias, ocultando todo el trabajo en hoja de oro y las pusieron de manera provisional en los altares de José Gutiérrez y ya las fueron cambiando. Más de alguna no alcanzaron a ser renovadas, como por ejemplo San Nicolás de Bari. Y en este momento de la investigación acerca de la historia de la catedral no queda exactamente claro cuál es el origen de San Atenógenes de Sebasté. Pero ya desde 1833 se queda San Atenógenes de Sebasté acompañando a San José. Esta escultura la pueden ver actualmente en el Templo de Santa María de Gracia. Digamos que este es el conjunto que desde esa época se conservó. San Nicolás de Bari sí es segurito una escultura del siglo XVIII porque abajo de este repinte de esa época se ha empezado a notar en tiempos recientes el estofado de abajo. Va a ser para el altar a Santa Rosa. Lo van a acompañar, esta Santa Dominica, la van a ser acompañada precisamente por Santo Tomás de Quino y Santo Domingo de Guzmán. También cada una en 150 pesos. Y el conjunto, ya si las ponemos, es muy homogéneo. Bueno, ¿por qué empezaron a quitarle el crédito a Victoria Nocuña? Bueno, ya terminada el interior de la catedral, hubo una tormenta, un rayo impactó el edificio y fisuró un muro. No había pararrayos todavía en aquella época. Y el rayo daña atrás de San Clemente Papa, que se encontraba en el altar de la Virgen de Guadalupe. Bueno, esto se tomó precisamente como que San Clemente Papa estaba reclamando una titularidad de un altar. Entonces, hicieron este cambio. A Santa Rosa la mandaron con Nuestra Señora de Guadalupe y a San Clemente Papa con ellos dos. Si rompemos esta unidad de las triadas, ahí es donde uno, lo que vendría siendo Santo Tomás de Quino y Santo Domingo, esa más, sí conservó la autoría de Acuña, pero la de en medio no, ya se la adjudicaron a Perusquía. Entonces, digamos que estos conjuntos al irse rompiendo, también eso empezó, es muy notorio que Victoriano Acuña tomó en cuenta los juegos de tres y quién iba a acompañar a quién para hacer los tamaños, las proporciones, los colores, etc. Va a ser precisamente para el altar de Santa Teresa, que es la de en medio, y se van a conservar a los lados, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, que también procede de un retablo barroco, y San Cayetano al otro lado. Este es el único juego de esculturas que diseñó Victoriano Acuña para la cadáver que no se ha movido, siguen estando en su sitio, y se puede percibir que formalmente es muy homogéneo. Es precisamente San Juan Nepomuceno, o San Luis Gonzaga y San Francisco Javier. Bueno, hay otras tres esculturas que no están mencionadas en el recibo de Victoriano Acuña, que son precisamente San Nicolás Tonentino, San Francisco de Asís y San Diego de Alcalá. Estas tres esculturas yo ya no quise atribuirlas a nadie, hasta no encontrar precisamente la factura, que sí debe de estar en algún lado, de quién es. Existen otras cinco esculturas que no son, es lo único que se sabe, que no son de Victoriano Acuña, que las trajeron de Querétaro en 1822, que son los tres arcángeles, con el apóstol Santiago, y San Pedro Apóstol, que están precisamente en los retablos de Alabasto. Entonces, por el momento, esas no quiero atribuir de quién son, hasta no de verdad encontrar la documentación que diga de qué escultor queretano son. Bueno, vamos a ubicar también algo un poco interesante. José María de Uriarte no nada más se dedicaba a hacer la ornamentación de los edificios, no nada más se dedicaba a hacer pintura sobre lienzo de caballete. Es precisamente en este afán de renovación neoclásica, que en la sacristía a José María de Uriarte se le encomienda la intervención de la pintura nuevo hispana de Cristóbal de Villalpando, y su marco, él es el primero que restaura esta pintura. Y es precisamente, interviene el marco con un nuevo dorado, o sea, el dorado que estamos viendo ahorita no es el del siglo XVIII, y hace tratamientos de intervención a la pintura, como, y está claramente dicho, o sea, limpiezas de barniz y algunos retoques. Este también precisamente se encuentra la adquisición de todos los materiales para las pinturas que va a hacer José María de Uriarte, como por ejemplo el Cotencia Florete, del lienzo que cubre el luneto de arriba del pórtico, es decir, esa pintura que actualmente vemos arriba de la Capilla de la Purísima, que antes estaba en la entrada de la Catedral. Bueno, él también va a hacer los medallones o las cartelas que se encuentran arriba de cada uno de los retablos. Los va precisamente a cobrar a 320 pesos, y los va a entregar en 1830. Es interesante porque él hace una memoria bastante detallada de todos los trabajos que va a hacer del interior de la Catedral, y están todos mencionados en una factura, digamos, menos uno, y en la siguiente nota, que vuelve a reportar otras cosas y dice, ah, y uno, que como que se me olvidó en el anterior, también se los estoy cobrando, que es el perdón de Leodoro. Bueno, estas son precisamente las cartelas que va a diseñar, no, no va a diseñar, va a copiar José María de Uriarte de la Biblia circulante francesa en aquella época. Hasta antes de encontrar esta referencia del grabado de donde tomó José María de Uriarte para hacer las pinturas, de repente se le puede achacar a José María de Uriarte que es débil en el dibujo, que no es necesariamente un magnífico pintor. Pero en realidad, si observamos los grabados, él está haciendo exactamente lo que le están pidiendo, él está copiando los grabados de la Biblia francesa. Entonces, no son los errores de dibujo de José María de Uriarte, sino son los errores que pueden encontrarse en los grabados. Él los está amplificando con mínimos, mínimas variantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver el primero de ellos, que es la creación con Adán. Aquí tenemos a Adán. Este es el grabado, pero en el grabado de la Biblia, Adán está desnudo y es precisamente en la amplificación, la censura que le van a poner con un árbol y una rama. Y también algunos animales que va a suprimir precisamente para darle más peso a la composición a Adán y al elefante. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta otra, que aquí sin meterme tanto en detalle de cada una de las pinturas, bueno, nada más aquí pueden ver que son amplificaciones con precisamente con muy poquitas variantes. Esta Biblia francesa va a tener su origen en el siglo XVIII. Fue la traducción del latín al francés del maestro Sassi, por eso se llama la Biblia de Puerto Real o Port Royal del maestro de Sassi. Va a tener varias publicaciones. Las pinturas de José María Diure Arte no son de una sola publicación, sino de dos. La segunda edición que él va a tomar en mente va a ser la de 1832, precisamente un año antes de que él las entregara. Entonces estaban muy a la moda, o sea, es una edición bastante fina, o sea, si uno ve los ejemplares de esa edición, son unos libros muy bonitos, muy finos, muy bien encodernados en rojo, con cantos con hoja de oro y cada grabado tiene su lámina separada para que no se dañe con el de papel cebolla y muy probablemente sea muy parecida la de finales del siglo XVIII. Esta Biblia, después hubo más ediciones de 1832 y cada edición le iban ampliando los grabados. Hay muchos muy buenos grabadores, bastante estimados, que están participando en estas ediciones. Aquí también tenemos esta otra, que prácticamente es la misma, el grabado y la pintura. Aquí tenemos precisamente el perdón de Leodoro. En la Biblia, del Maestro Sassí, aunque en la Catedral de Guadalajara es el perdón de Leodoro, en el grabado es el castigo de Cenacrit. Esta es otra pintura, esta se encuentra en la Capilla de la Virgen de la Soledad. Las ofrendas, comúnmente se dice que es el rey David y no. Es un castigo a un rey, que ahorita sí les voy a deber el nombre, no me acuerdo, pero él quería hacer las ofrendas y los sacerdotes le dicen que no, que solo ellos pueden hacer ofrendas y acercarse al altar. Él se empeña en hacerlo y cuando se acerca, el castigo es que le da lepra y se muere un tiempo después. Aquí vamos a tener precisamente las ofrendas en el holocausto, aquí vamos a tener la serpiente de bronce, prácticamente es muy parecida al grabado. En fin, es muy interesante porque siempre es importante en este tipo de investigaciones encontrar las fuentes de inspiración de donde están tomando los artistas las fuentes. Bueno, la Catedral de Guadalajara va a estar concluida en 1833 y siempre la pregunto, bueno, ¿cuánto costó? Bueno, fue casi 200 mil pesos lo que costó. ¿Cuáles fueron los recursos? En primera instancia una herencia que van a dejar para empezar a levantar el altar de San José. Después va a ser capital líquido que va a manejar la iglesia. En tercer lugar va a ser el del desmantelamiento de los retablos barrocos, la venta de ellos, la venta de las puertas y de todo el fierro que sale de los retablos. Entonces también el primer financiamiento va a ser de la venta de los retablos barrocos y al final va a ser un proyecto bastante caro y sobre todo hay que hacer el énfasis de que sí, en efecto, hubo en un par de ocasiones que tuvieron que vender piezas de plata para financiar, pero en general nunca hubo ningún sueldo que no se cubriera y tampoco hubo interrupciones por falta de dinero. En realidad siempre tuvieron el recurso financiero para llevarlo a cabo. Esto nos habla de la importancia que le estaban dando y sobre todo hay que hacer una revalorización del interior de nuestra catedral porque es un proyecto bastante bien planeado, bastante bien ejecutado, llevado a término en tiempo y forma y muchos otros lugares se van a inspirar en este proceso para hacer una nueva disposición de sus iglesias, como por ejemplo la Basílica de Guadalupe, pero van a llevar estos planes a cabo 50, 60 años después de la catedral de Guadalajara. Bueno, aquí vamos a ver un poquito precisamente cómo se veía la catedral de Guadalajara con los terminados que dejó José Barea de Uriarte. Aquí podemos ver la expulsión de los marcadores del templo, arriba de la puerta principal, el juego de pórticos, los colores, si se fijan, es claro, oscuro. Son fotografías en sepia, blanco y negro, no se puede ver exactamente qué color era, pero podemos ver los contrastes que había. Los antarimados, si se fijan, es de duela, alargada, sencilla. Bueno, vamos a tener, ¿qué va a pasar después? En 1833 se va a terminar el interior de la catedral y va a tener algún tiempo, digamos que en calma, hasta que a mediados del siglo XIX va a ser nombrado obispo de la ciudad de la diócesis Diego de Arán de Carpintero, el mismo que estuvo supervisando el trabajo ahora era el obispo. Bueno, Diego de Arán de Carpintero va a hacer una segunda intervención, algo así como en términos actuales sería como en Chulam en la catedral. Él va a hacer otra renovación y a cumplir algunas cosas que no se alcanzaron, digamos que a terminar en el proyecto anterior. Va, por ejemplo, a poner las rejas del coro, va a ser algunos detalles faltantes. Uno de esos detalles que es bastante importante mencionar va a ser en este proyecto que va a durar tres años, de 1850 a 1853, va a ser renovación de pintura y va a ser, le va a encargar al yesero Pablo Lozano el nicho para poner ahí los restos del presidente Barragán que se encuentran en nuestra catedral. Eso se me hace importante sacarlo del anonimato. Va a ser el primer sepulcro que va a salir de la parte central de la catedral con la cripta que desde el siglo XVI se encuentra alojando restos de personas, digamos que va a ser lo primero que va a salir de fuera de este eje. Va a ser precisamente nuestra catedral, ya digamos que consolidada con su configuración neoclásica en 1853 bajo la administración de Diego de Aranda. Él impulsó mucho la obra material, va a ser también una persona que va a ser una defensa de los bienes de la iglesia de manera férrea y en esa época, por ejemplo, tenemos la culminación de los piso cabañas, la construcción de las torres de nuestra catedral de Guadalajara, también precisamente paralela a la intervención de todo el interior. Después de esto vamos a tener una época muy complicada con las leyes de reforma, la guerra civil, centralistas, contrafederalistas, conservadores, contraliberales. Guadalajara era una plaza conservadora y la iglesia va a estar pidiendo, va a estar prestando dinero para sustentar la guerra y mucha va a ser precisamente con el menaje de plata de la catedral. Lo último que le quedó a la catedral de Guadalajara en plata fue su altar mayor y su cuerpo de luces. Bueno, en un acto desesperado de la plaza conservadora, la catedral va a ser saqueada, digamos, de alguna manera, de todo este mobiliario de plata y va a ser fundida precisamente para financiar la guerra. La catedral se va a quedar desprovista en parte de este tesoro novohispano y el altar mayor, el cascajo de madera, la parte central va a ser precisamente adaptada a los nuevos usos litúrgicos, va a permanecer estucado por algún tiempo y es precisamente esta fotografía la más antigua que hasta el momento se conoce del interior de la catedral de Guadalajara, no es necesariamente la más antigua de la ciudad, pero sí nos da precisamente una vista de cuando despojaron a la catedral de cómo se encontraba. Si se fijan, es curioso porque los candiles son como distintos y aquí en esta parte podemos ver el altar que en su configuración es precisamente el diseño desde que proviene desde la época novohispana ya adaptada con estuco y hoja de oro para que sirva como altar mayor de manera provisional. Aquí les presento precisamente en base a esta fotografía el levantamiento de este altar. Es significativo porque nos da una idea de la proporción y de cómo era el altar de plata. Lo que están algunos cronistas diciendo de cómo era este altar de plata, si uno los compara con este levantamiento es casi igual. Vamos a tener precisamente el templete, las cuatro mesas, el tamaño, la superficie que ocupaban el presbiterio, este elemento tan peculiar cóncavo con estas estrías, la ubicación del sagrario, algunas ornamentaciones, el tabernáculo superior. En esta época va a aparecer un personaje muy importante para nuestra catedral que se llama Francisco Arias y Cárdenas. Él va a tener una gran carrera dentro del cabildo y va a ser precisamente la mano derecha de los arzobispos de esta diócesis y que le van a encomendar los encargos que tienen que ver con cuestiones artísticas. Entonces, él le va a dar seguimiento a todos los trabajos que se le estaban haciendo en la catedral y como es una sola persona por mucho tiempo, va siempre a estar predispuesto a conservar el discurso de la catedral, los terminados y el estilo y siempre tratando de conservar una uniformidad de estilo en todo su interior. Es precisamente Francisco Arias y Cárdenas el que se va a quejar de que le quitaron todas las placas de metal y todas las piezas de plata y se va a preocupar por mandar a hacer precisamente el estucado a la estructura de madera. Es precisamente él el que se va a encargar de conducir nuestra catedral hacia el siglo XX con muchísimas mejoras materiales. Después de que pasa todo esto del altar de plata, el altar provisional no llena para nada las aspiraciones tanto artísticas como litúrgicas y va a ser precisamente Francisco Arias y Cárdenas por encomienda de dos arzobispos de Guadalajara, primero Pedro Espinosa y luego Pedro Loza, el que va a hacer la gestión de la adquisición del altar mayor de mármol para sustituir el altar provisional que él mismo había mandado a estucar. Aquí tenemos precisamente una vista con el altar de mármol en la nave central. Es precisamente este personaje, él es el primer arzobispo de Guadalajara, Pedro Espinosa, va a entablar una íntima amistad muy cercana con Francisco Arias y Cárdenas, se va a ir con él al exilio de Europa, en Europa van a conocer a mucha gente y es muy probable que vaya a conocer, este es Francisco Arias y Cárdenas, que va a estar casi 55 años encargado de la catedral y van a conocer precisamente a una casa comercial que primero estuvo con el señor Guillermo Bryan, Guillermo Bryan va a morir haciendo la gestión y la construcción del altar y lo va a suceder, van a tener que liquidar la casa comercial y los que ahí trabajaban van a abrir una nueva y le van a dar continuidad a todo lo que había estado haciendo Guillermo Bryan y va a ser precisamente la nueva empresa Santos y Prada la que va a terminar de manufacturar el ciprés de mármol. Francisco Arias y Cárdenas estaba muy consciente de las cuestiones estéticas, como ya le decía, y trata de emular en gran parte el antiguo altar de plata y en su, toda su relación epistolar que se dirige hacia los proveedores, él es muy específico en lo que quiere, o sea, él quiere cierto tamaño con cuatro altares, quiere cuatro esculturas en las esquinas, quiere de ciertos materiales y también va a decir algunos detalles de lo que él quiere con respecto al escultor, que él recomienda un escultor para que haga las esculturas de los cuatro evangelistas. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Les decía, el altar provisional no va a ser ya precisamente muy bien aceptado, va a ser un poco mal visto, precisamente hay las referencias de que, pues que era muy chiquito, que se encontraba sucio, que etcétera, etcétera. Entonces, se le va a decir al señor Guillermo Bryan, oye, si quisiera este nuevo altar de mármol, ¿cómo le vamos a hacer? Él le va a contestar, también en aquella época también estaba trabajando con él Eduardo Santos, le va a decir, mira, si tú lanzas una convocatoria abierta, te va a salir muy caro porque tienes que indemnizar todos los proyectos. Mejor hacemos un concurso de invitación de asignación directa y van a invitar a de los mejores marmolistas de aquella época, Antonio Cipolla, David Gandini y José Palombini. Se va a hacer el concurso, van a mandar los proyectos y aquí en Guadalajara, Francisco Eres y Cárdenas, junto con el Cabildo, van a decidir el proyecto ganador. Como siempre, la gente es un poquito chismosa, si se supo de este proyecto, y va a ser, por ejemplo, también el catalán Pacetino Martini, que va a mandar un proyecto. Francisco Eres y Cárdenas, si le contesto, oye, está muy padre, pero como ya tenemos un compromiso con Guillermo Bryan, pues no podemos aceptarlo y regresa el proyecto. Bueno, el ganador fue precisamente el marmolista David Gandini. El altar como obra de marmolería europea no puede ser juzgado precisamente cuáles fueron las fuentes o las influencias a nivel local, o sea, qué es lo que se estaba haciendo en Europa en aquella época, desde finales del siglo XVIII, y vamos a ver precisamente que en el norte de Italia se sí están haciendo estos manifestadores. Si vemos el de la Catedral de Guadalajara, o vemos el de que se encuentra en la Basílica de San Esteban de Milán, es muy parecido. Si van al interior de la Catedral de Milán, vamos a ver algo muy parecido. Y también, hasta cierto punto, es el lenguaje neoclásico que se estaba manejando aquí en México. Los otros concursantes, Antonio Cipolla y José Palombini, se están proponiendo altares muy distintos, inclusive en acabados. Entonces, es muy claro por qué el proyecto original fue de David Gandini. Él va a dar algunas opciones de calidades de mármoles, de que puede ser solo tallado en mármol, pero también pueden hacer piezas de bronce dorado que lo enluzcan más. En fin, Francisco Horacio Cárdenas y Alcabildo no van a escatimar en gasto, sobre todo el arzobispo Pedro Espinosa, que va a ser el que en gran parte va a financiar de su propio peculio la construcción de este altar de mármol. Fue toda una odisea, toda una odisea su conducción a México. Primero fueron las ideas de que le diera la vuelta a todo el continente y entrara por el puerto de San Blas. Ganó la idea de que era mejor trasladarlo de Génova a Guadalajara, vía el puerto de Veracruz, en el puerto de Veracruz hicieron muchos problemas burocráticos, cobraron mucho por impuestos por el altar, etcétera. Fue un poco problemático. Bueno, esta, por fin, con todo lo que les platiqué, pudo ser instalado, la instalación duró nueve meses y pudo ser inaugurado en diciembre de 1869. Y esta es la fotografía inaugural del Ciprés de la Catedral de Guadalajara. Francisco Eres y Cárdenas fue muy en específico, que quería que el altar fuera lo suficientemente grande para que luciera como altar mayor, pero lo suficientemente chico para que luciera muy bien el muro del ábside y la arquitectura. Y es una de las cosas que él pide. Del autor de las esculturas. Bueno, Francisco Eres y Cárdenas está sugiriendo, digamos, a Augusto Rivalta. Augusto Rivalta es el escultor que hizo el monumento a Víctor Manuel II y muchas cosas allá en Italia. Esta es otra vista del altar en el siglo XX. Aquí podemos ver precisamente también las esculturas. Pero en la documentación no se menciona ni hay ningún recibo de Augusto Rivalta. Entonces, hasta este punto de la investigación, bueno, pues pudieran ser sí, pudieran ser o no. Bueno, esta es la fotografía que va a mandar precisamente a los intermediarios para, bueno, esta no, la anterior que es del ciprés antiguo, se las voy a regresar. Esta imagen se supone que es la que va a mandar Francisco Eres y Cárdenas para ilustrar a los marmolistas cuál era el interior de la catedral y dónde se iba a poner el altar mayor. Esta es la fotografía que mandó Francisco Eres y Cárdenas porque él también mandó a hacer los juegos de vitrales que iban a estar en el ápside. Ya los proveedores les mandaron esta fotografía ya con el ciprés. Esta es otra imagen del ciprés de mármol. Y bueno, ya me sigue haciendo la investigación y me empecé a encontrar otras cosas bastante interesantes. Y nosotros creíamos que el juego de nuestras esculturas de mármol del ciprés de la catedral italiana, sin lugar a dudas, de muy buena calidad eran las únicas, pues no. Hay otro juego igual. Hubo una renovación también muy similar a la de la catedral de Guadalajara en una catedral peruana, que es la catedral de la diócesis de Arequipa, y también encargaron un juego de esculturas precisamente a un escultor genovés que trabaja cerca de David Gandini. Bueno, ¿quién es este señor? Se llama Estefano Valle. Bueno, Estefano Valle para la catedral de Arequipa va a ser no nada más cuatro esculturas. Va a ser un apostolado completo. Bueno, este apostolado completo, al parecer, se basó mucho en el apostolado que hizo Werther Thorvaldsen para la catedral de Nuestra Señora de Copenhague. Él era discípulo y alcanzó muchísima fama, y era discípulo de Antonio Canova, este famosísimo escultor y mármolista del siglo XVIII. Bueno, de Thorvaldsen vamos a tener el apostolado en Europa, el San Juan, que es prácticamente el mismo modelo que está basándose San Juan en la catedral de Arequipa. Estas son de 1855, son más antiguas que las de la catedral de Guadalajara, que son hechas entre, inauguradas en 1869, y este es el San Juan de nuestro Ciprés. Bueno, vamos a tener precisamente que Estefano Valle, para su apostolado, se está basando en la escultura de Bacchio de Montelupo, que se encuentra en la iglesia de Dor San Michel, en la ciudad de Florencia, y tenemos precisamente el mismo modelo para la catedral de Guadalajara. También vamos a tener las mismas coincidencias. San Pedro es el que está firmado, aquí dice Estefano Valle, hecho en Génova y el año, aquí se encuentra las firmas. Y este es precisamente nuestro evangelista de la catedral de Guadalajara, su origen es de Juan de Bolonia, también en la iglesia de Florencia. Para Estefano Valle, se va a basar precisamente en Giuseppe di Fabris, él hizo precisamente el mismo evangelista para la catedral de Guadalajara, pero para una basílica en la ciudad de Nápoles. Si se fijan, es el mismo señor un poquito mal encarado de la cara leyendo el evangelio, así como con la mirada agacha, y va a ser exactamente igual el de la catedral de Guadalajara. Y sin embargo, el San Andrés del apostolado de Arequipa, más bien equivale precisamente, es el mismo modelo pero le cambia los atributos y algunas cosas para hacer el apostolado. Bueno, son de Augusto Rivalta, son de Estefano Valle, los dejo a su discreción. Sin embargo, es muy interesante seguir los modelos de las esculturas. Más allá del autor, es ver cómo están trabajando los marmolistas. O sea, David Gandini está haciendo el mármol, está haciendo el diseño, está en su taller haciendo la estructura arquitectónica, y las esculturas es evidente que no son de David Gandini, porque él era más bien marmolista, y es una subcontratación de David Gandini para poder llevar a cabo el término y entregarlo, el ciprés, digamos que más en lo más pronto posible. Bueno, si se fijan en esta imagen, el ciprés, el manifestador se encuentra vacío, se encuentra abierto. Si nos vamos a otras imágenes, se encuentra cerrado. Si nos vamos a otra imagen, aquí podemos ver precisamente que se encuentra cerrado. ¿Qué es esto? Bueno, con todo este problema que había de la guerra civil, etcétera, etcétera, Francisco Heres y Cárdenas está pensando que este altar no está dedicado para ninguna imagen titular de nadie, y no se va a poner ahí absolutamente nada que la custodia con el Santísimo Sacramento. Es un altar dedicado precisamente a la Divina Providencia, en términos más llanos. Él va a pedir precisamente que sea hueco y que haya una fosa hasta la cripta inferior, y pide a David Gandini que por favor le diseñe para el ciprés, para el altar que está haciendo en mármol, una maquinaria con un montacargas, es el primer montacargas de la ciudad, que va a hacer subir y bajar la custodia desde la cripta. Y precisamente se va a cerrar el manifestador con estas puertas. Es uno de los elementos más caros que hubo para adquiridos para la catedral hechos en Europa. Es aparte de la cuenta del pago del ciprés costó 10 mil pesos, 10 mil 500 y fracción. Es precisamente otra subcontratación de David Gandini. No dicen la relación epistolar en dónde está hecho. Solo hay algunas noticias por los intermediarios y por las cartas de que en un momento algo estaba supervisando David Gandini en Milán. De repente él está en Milán haciendo cosas, o sea, que no dicen. Solo dicen que están en algún punto discutiendo el cabildo y le dan la aprobación a Francisco de las Cicárdenas para hacer este elemento mecánico. ¿Cómo funcionaba? Es muy interesante. Para la cripta, para poder sostener el peso de las toneladas del ciprés, se le construyeron en la parte inferior, en la cripta, cuatro columnas de ladrillo y en medio de estas columnas de ladrillo estaba el mecanismo. ¿Cómo funcionaba? Era una plataforma que se encontraba a este nivel, que bajaba por rieles con las puertas, digamos que empotradas. Las columnas no son redondas, son planas precisamente porque sostienen los rieles para darle estabilidad al subida y al bajar las puertas. Las puertas llegan al nivel de cripta y es por medio de un tornillo sin fin. El tornillo sin fin es un tornillo gigantesco de hierro que va desde arriba para abajo con unas manivelas en la parte inferior. Esta obra va a ser, como les digo, de las más caras y de las más elaboradas. David Gandini con el equipo que trabajó de fundición de bronce va a ser dos temas. Va a ser la antigua alianza y la nueva alianza sacerdotal. Entonces la nueva alianza van a ser precisamente las dos puertas que están en dirección Oriente Poniente y de las de la antigua alianza que tienen, que emulan símbolos del Antiguo Testamento y de la alianza mosaica con Moisés, van a estar viendo hacia el norte y hacia el sur. Es algo interesantísimo. Se debe haber sido fantástico ver cómo funcionaba este ciprés en su momento de mayor, digamos, fama y gloria. Francisco Arias y Cárdenas. El concepto no es precisamente nuevo. Existe todavía lo mismo en la Catedral de Puebla, hecha por Manuel Tosa, pero en una escala muy pequeñita. Seguramente Francisco Arias y Cárdenas lo vio funcionando y de ahí tomó la idea. Vamos a avanzar un poquito ahora sí en el tiempo. No voy a permitir adelantar. Para la inauguración del ciprés, para 1869 el cabildo, cada uno del miembro va a pagar uno de los candiles que van a ser adquiridos en una, también una casa comercial en Francia, Augusto Roth, y los van a adquirir para volver a engalanar nuestra Catedral y son los que todavía algo modificados siguen existiendo y funcionando desde esa época. Posteriormente Francisco Arias y Cárdenas va a hacer, hace otros proyectos que para su momento también fueron prioridad, el problema de la peste continuaba, él va a ser el que se va a encargar de la sanitización del piso y de la construcción del entarimado de la Catedral. Y va a llevar a cabo la construcción de la Capilla de la Purísima Concepción y va a ser esta inaugurada en 1878, el 8 de diciembre. Y todo el ajuar va a ser precisamente comprado en París por la misma casa comercial, es decir, el candil, los arbotantes, las pinturas, el vidrio, el cristal para el nicho, etcétera. Y también va a encargar el otro elemento muy caro, que va a ser precisamente la sepultura del arzobispo Pedro Espinosa, que se encarga cargada al escultor francés, parisino Adolfo Itace. Van a hacer una exposición en París para mostrarlo, causó mucho, en cierto punto revuelo, y después va a ser embarcado e instalado aquí en la Catedral de Guadalajara. Va a aparecer aquí en escena, después del arzobispo Pedro Espinosa, tenemos una calle en su nombre, el arzobispo Pedro Loza. El arzobispo Pedro Loza va a llevar las políticas de conciliación con el gobierno, en esta época ya va a concidir con el profiriato, van a hacer las leyes de reforma no modificadas, pero sí su aplicación más laxa. Y él va a traer precisamente la política de reedificación de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Es en esta época en la que están entrando en el país las sectas protestantes, otros credos evangélicos, y pues la competencia ya está un poco más dura. Y él heredó, digamos, un patrimonio bastante mermado y bastante maltratado. Entonces había que llevar a la iglesia, a la iglesia mexicana hacia el siglo XX, y había que reconstruirla. Entonces él va a tener una gran política de construcción. Él fue obispo de Sonora y allá, por ejemplo, va a impulsar la Catedral de Culiacán, va a influir en la construcción de la Catedral de Mazatlán, y esta misma política la va a terminar, a desarrollar en gran medida aquí en el obispado de Guadalajara. Y ¿qué va a pasar aquí? Hubo un sismo en 1875 muy desbastador. Entonces se dañó nuestra Catedral. Y es precisamente que al año siguiente, en 1876, una prioridad fue la intervención de todas las bóvedas por un arquitecto muy poco conocido hasta el momento, llamado Teodoro Rentería, que va a ser el mismo que va a ser la Capilla de la Purísima. Y le van a mandar a hacer a Longinos Banda y a Gabriel Castaños un dictamen y él va a decir precisamente que está dañada la cúpula que hizo Mariano Mendoza y que está dañado el coro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser hasta 1888 que se va a llevar a cabo esta obra y la va a llevar a cabo Domingo Torres García. Domingo Torres García va a ser el que va a figurar en el proyecto en exclusividad y va a anclar la fábrica que hizo Mariano Mendoza y José Gutiérrez por medio de tensores hacia la fábrica del siglo XVI y son muchísimos. Si uno ya es muy observador, el primero que se nota es este, que ancla el muro de la calle de Liceo hacia todo el resto de la construcción y va a haber más, hay muchísimos. Y se ven en el interior de la catedral como unas rosetas, como que son las tuercas pintadas de blanco. Van a terminar esta obra y va a ser precisamente Francisco Arias y Cárdenas el que va a llevar a cabo la supervisión del proyecto de decoración del interior de la cúpula y una vez que se terminó la decoración de la cúpula, va a aparecer en escena un personaje llamado Francisco Godínez que va a dictar y a decir que la música ya estaba muy arcaica y que hay grandes avances en la música francesa. Entonces va a convencer al cabildo de adquirir nuevos instrumentos musicales para la catedral de Guadalajara. Es en este punto cuando deciden ya retirar los antiguos órganos de Nazar, lo que quedaba de ellos. Ya les platiqué de eso. Y precisamente dijeron bueno, va, vete a Europa, contrátalos, fogueate en el mundo musical, le pagaron allá la carrera, digamos, y nada, tarugos el cabildo, o sea, lo despacharon para que hiciera este proyecto en lo que estaban haciendo la obra de la cúpula, que incluyó la demolición de la cúpula de Mariano Mendoza. Va a regresar precisamente con los instrumentos contratados y listos para armarse desde París Francisco Godínez cuando termina la cúpula. Y es precisamente Domingo Torres que va a continuar con la construcción de la tribuna y la instalación de los órganos por parte de Francisco Godínez y su inauguración en 1893. Aquí sigue figurando Francisco Eras y Cárdenas que está, se ve que su figura está tratando de no romper con la unidad estilística y las esculturas que había hecho Victoriano Acuña del pórtico anterior siguen siendo incluidas en el plan. Aquí tenemos la fe, la esperanza y la caridad y la fe se encuentra arriba pintada en café en el órgano. No fue suficiente, digamos, esto. El proyecto que siguió auspiciado por Pedro Loza va a ser mucho más extensivo de lo que les estoy platicando y desde 1892 hasta 1896 Francisco Eras y Cárdenas junto con otro presbítero llamado José María Plasencia van a hacer una renovación total de los acabados del interior de la Catedral de Guadalajara como los vemos hoy en día. Cuatro años de extensas labores que también incluyó la intervención de algunas grietas que ya se habían hecho con el paso del tiempo, también van a ser una intervención arquitectónica y nada más y nada menos que se adquirieron a lo largo de cuatro años 414 mil hojas de oro de quilataje fino para hacer todo el dorado interior con un costo para el año 2016 que es la cotización que estuvo un poco de ocioso. En aquella época del 2016 se diría el equivalente de 15 millones de pesos nada más en insumo en hoja de oro. Es precisamente en 1896 cuando se va a terminar el proyecto. Digamos que la Catedral por mucho tiempo estuvo en obra, prácticamente desde que estuvo el Ciprés hasta 1896. El último detalle que va a haber de nuevo en la Catedral va a ser que en 1900 con el cambio de siglo el Papa en turno va a mandar una precia conmemorativa para este evento y se va a poner precisamente en la tribuna del coro. Aquí puedo terminar la ponencia, aunque si quieren les puedo seguir platicando un buen rato de muchas cosas, otras cosas más. Entonces, aquí termino. Prácticamente les hice un recorrido de todo el interior a lo largo de casi 100 años, hasta el año de 1900. Muchas gracias, Maestro Eduardo Padilla Casillas. No solamente nos ha dado un recorrido fantástico por el interior de la Catedral, sino que además ha hecho gala de una excelente memoria. Lo felicito. Ahora le vamos a pedir a la Doctora Adriana Ruiz Rasura que haga entrega de un reconocimiento al Maestro Padilla Casillas. Bien. Pues antes de entregarle el reconocimiento, quiero comentarles que a mí me tocó leer la tesis del Maestro, una tesis de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura, que aquí tenemos a la Coordinadora, la Maestra Gloria Tomás. Gracias por venir. Y bueno, es que era una tesis así, pero no acabábamos de ir conociendo y sabiendo más cosas. Es una cosa impresionante. Realmente el proyecto y la investigación que hace el Maestro es verdaderamente impresionante. O sea, nunca había visto una tesis con tanta información. Entonces, te quiero felicitar por esa tesis. Queremos que se publique, pero dijimos, vamos haciéndola un poquito más pequeña, no tan importante. Pero bueno, el sábado seguramente, ahí en Catedral, vamos a ver maravillas de todo lo que nos vas a ir contando, precisamente, de cosas que no sabemos, de anécdotas que no conocemos. Y creo que debemos de que tú nos las comentes con esa certeza que tienes de personajes, de fechas, de cifras, de archivos, de toda esa información. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, pues, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, ACI, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al Maestro Eduardo Padilla Casillas por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia La Catedral de Guadalajara, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra sede. Este reconocimiento está firmado por nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, el doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario general y la directora del proyecto, la de La Voz. Muchísimas gracias. Felicidades. ¿Quieres que diga lo de las…? Y además le vamos a pedir nuevamente a la doctora Adriana Ruiz Rasura que haga la presentación del proyecto para el año 2019 de estos barrios fundacionales de Guadalajara. Bien, pues este año ya casi terminamos los barrios el año pasado. Entonces, la programación que tenemos, vamos a ver las colonias. En la próxima semana, el próximo mes veremos las esquinas de Guadalajara. Pero, ¿cómo las esquinas fueron importantes en la traza de Damero de esta ciudad? No es las nueve esquinas, sino son las esquinas específicas y caminaremos sobre de ellas. Tenemos el Templo de Capuchinas y el Templo de San Diego de Alcalá que nos hizo falta, el Parque Morelos y la Escuela Basilio Vadillo, el Templo de Expiatorio. Y entonces empezaremos ya con las colonias, la Colonia Americana y Reforma, la Colonia Francesa, la Colonia Moderna y la West End. Y, bueno, para terminar precisamente con la Escuela Tapatía y la Arquitectura Moderna del Parque Agua Azul. Entonces, bueno, ese es el programa que tenemos de este año. Espero contar con ustedes el último jueves de cada mes con invitados de súper nivel como el que tuvimos en esta ocasión. Me da gracias a Eduardo Padilla. Y, bueno, pues, con eso, con este evento, damos por inicio este programa. Muy bien, pues, un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora. Me voy a permitir dar lectura a tres avisos. El primero, el martes 5 de marzo, a las 20 horas, nos unimos al Instituto Dávila Garibi de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara al homenaje póstumo a nuestro expresidente, don Enrique Varela Vázquez, visionario y maestro, con la participación del licenciado Jorge Humberto Lemos Contreras, el doctor José María Moría Robret, y el licenciado Eugenio Rizorosco, moderado por el licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales. Esto será en el Auditorio Cristóbal de Oñate de la Cámara Nacional de Comercio. Les pedimos a nuestros consocios por dar su venera, por lo que no será la sesión en esta casa, sino que nos trasladaremos a la Cámara de Comercio para juntos hacer el homenaje póstumo a don Enrique. El martes 12 de marzo, a las 20 horas, anótenlo muy bien, por favor, es la presentación de una plática, una charla, que se llama Anecdotario, 25 años de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco a través de mis ojos, a cargo de, es coordinadora administrativa y motor de esta institución, nuestra compañera Rosy Guerra. Entonces, ojalá y todos puedan asistir para festejar con Rosy este trabajo. El próximo jueves 28 de marzo, a las 20 horas, la siguiente conferencia del programa Jueves de Patrimonio Cultural será Las Esquinas de Guadalajara, como ya se ha indicado, a cargo de nuestro invitado, el maestro Miguel Ángel Benavides González. Y antes de concluir, bueno, como es costumbre, esta casa y esta coordinación ofrece a ustedes un pequeño brindis de honor para seguir platicando con el maestro Eduardo Padilla Casillas sobre esta maravillosa edificación, patrimonio, que es la Catedral de nuestra ciudad de Guadalajara. Y, finalmente, pediría a la doctora Adriana Ruiz Rasura que antes de concluir la sesión nos indique a qué horas y en dónde nos reuniríamos el sábado para hacer la visita y el recorrido a la Catedral. Bien, entonces nos vemos a las 10.15 en la entrada principal de la Catedral este sábado para hacer ese recorrido. Más o menos estaremos como unas dos horas. Hora y media porque empieza la siguiente misa entonces tenemos el tiempo. Ah, ok. Entonces, hora y media para poder ver toda la parte de adentro y a lo mejor tal vez si a alguno se le antoja podemos ir también al Museo de Arte Sacro que está por la del Liceo donde está el Ciprés que tengo entendido que lo acaban de ver por fin ya lo restauraron totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, como ven tenemos muchas cosas que hacer muy interesantes. Bien, entonces siendo las 9.15 de este jueves 28 de febrero damos por clausurada esta sesión académica agradeciéndoles su presencia y esperamos seguir contando con ustedes. Buenas noches.